Perdió bastante sangre solicitando donadores para el Banco de Francia del Hospital Español. La noche de este jueves 3 de marzo trascendió la noticia que el cómico César Bono tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Lo que se reveló hasta el momento fue que el actor fue rápidamente trasladado a un hospital de la Ciudad de México. Aunque en un principio se mencionó que el estado de salud del conocido Frankie Rivers de la serie Vecinos era reservado, vale la pena recordar que el querido actor ha presentado serios y muy delicados contratiempos en su salud. Él ha sobrevivido a infartos cerebrales. Además de que relativamente hace poco dio positivo a la enfermedad mundial. Tuvo una úlcera en el estómago que empezó a sanar y pues tuvo que internarlo de emergencia. El actor de 71 años de edad tuvo que ser atendido por especialistas y parece ser que hasta la fecha él sigue hospitalizado. Esto fue confirmado por su hija, María Rosa Queijero, quien a través de su cuenta oficial de Facebook solicitó donadores para su padre. Aunque en esta publicación no especificó que era para él. Pues ya, bendito Dios, está estable, está mucho mejor y fuera de c***. Después de esto, el querido actor se hizo presente en redes sociales para poder tranquilizar un poco a sus fans. Y es que a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, César Bono escribió Este emblemático actor tristemente no ha tenido el mejor estado de salud en los últimos años. Tan solo en el 2018 tuvo un infarto al miocardio y ocho infartos cerebrales. Debido a esto, él perdió gran parte de movilidad de su cuerpo, por lo que el actor tuvo que usar silla de ruedas y bastón. En declaraciones recientes, el actor que mayormente ha hecho su carrera en Televisa expresó que él no tenía ningún sentimiento al partir de este mundo, que más bien ya estaba preparado para cuando llegase ese momento, dejando en claro que ya tenía su testamento en regla. Sobre esto, con sus propias palabras, César mencionó Cada vez soy más consciente de eso. Nosotros lo tenemos que dejar previsto. Tenemos que tener asegurados a nuestros amores. Tras haber superado la enfermedad que prácticamente ha estado en cada rincón del planeta, César Bono retomó una exitosa obra teatral del Cavernícola, la cual ha protagonizado a través de los años. Sin embargo, acerca de la dificultad que tenía el actor para presentarse en esta obra, él dio a conocer que en realidad se podía valer por sí mismo. Con sus propias palabras, meses atrás él mencionó, Sigo con problemas de movilidad, pero no estoy tonto. No dependo de nadie. En lo material, nadie me mantiene, nadie me lleva al baño. Puedo vestirme y todo. Sí me tardo tres veces más que cualquier señor, pero sí lo hago. Sí lo puedo hacer y eso me gusta. Sin embargo, a pesar del cansancio y de todo lo que sentía, él tenía que presentarse a trabajar. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.